Hola, bienvenido a Segundo Médico, el canal de confianza para entender más sobre salud y bienestar. Recuerda que si tienes alguna duda o quieres hacer una consulta, puedes dejar un comentario al final del vídeo y con gusto te responderemos. Las infecciones de orina recurrentes son aquellas que suceden dos o más veces en un periodo de seis meses o más de tres veces en un año. Afectan predominantemente a las mujeres debido a diferencias anatómicas, aunque los hombres también pueden padecerlas. La cistitis a repetición puede ser debilitante y afectar significativamente la calidad de vida, por lo que es importante manejarlas adecuadamente. Suelen ser causadas por bacterias que entran al tracto urinario a través de la uretra y comienzan a multiplicarse en la vejiga. Aunque nuestro sistema inmunológico está diseñado para eliminar estas bacterias invasoras, a veces las defensas fallan y las bacterias pueden adherirse a las paredes de la vejiga. Existen varios factores de riesgo para la cistitis recurrentes. Entre ellos se incluyen el sexo femenino, la menopausia, la actividad sexual frecuente, el uso de algunos tipos de anticonceptivos, el embarazo, ciertas condiciones médicas como la diabetes, anormalidades anatómicas del tracto urinario y el uso de catéteres urinarios. Cuando las infecciones son recurrentes, es necesario realizar pruebas adicionales como urocultivo, ecografía renal, tomografía o una cistoscopia, para descartar anormalidades en el tracto urinario. El tratamiento de las infecciones de orina recurrentes se basa principalmente en antibióticos. La elección del antibiótico, la dosis y la duración del tratamiento dependerá del resultado del urocultivo y la frecuencia de las infecciones. Lo habitual es que sea un antibiótico más potente, pero esto no garantiza que no pueda ocurrir una nueva infección. Por este motivo hay que identificar la causa y tomar medidas para prevenir nuevas infecciones de orina. Entre estas medidas se incluyen beber suficiente agua para diluir la orina y asegurar que usted orina regularmente, vaciar la vejiga lo antes posible después de la actividad sexual, evitar productos que podrían irritar la uretra como los jabones fuertes o los baños de espuma. Es recomendable no utilizar ropa interior ajustada. Con el diagnóstico y tratamiento adecuados, pueden ser manejadas eficazmente. Si hemos respondido a tu pregunta, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún video. Tu ayuda nos permite llegar a más personas. Si tienes alguna duda o quieres hacer una consulta, puedes dejar un comentario y con gusto te responderemos. Gracias por tu atención y hasta la próxima. Gracias. Gracias.